El texto, tienes más de 5.000 que pueden ser robados por otros jugadores ¡No! Tomicapo eligió la vida fácil Se ha tomado una pastilla y se ha suicidado Sí, se fue suicidado ¡Listo, tío! Tomás una pastilla delante mía ¡Me iba a matar! El que se ha tomado la pastilla es de que se ha ido con el coche, tío ¡He acelerado yo! ¿Qué? ¿Qué nada dices, tío? ¿Por qué no puedo conducir? ¡Mía, mía, mía! ¡Vuelve, Tomicapo! Tomicapo, vas a morir y ahora por muerte de pistolera ¡No, no, no! ¡No le mates! ¡No le mates! ¡Está buen! ¡Oh, que me pega! ¿Será? A ver... Vale... Que luego hay que hacer misiones entre todos, tío No, si vais a morir los tres, todos, todos vais a morir Primero... Mira, esto es lo que va a pasar ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo planeada mi venganza, tío, uno por uno ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo vais a morir todos, tío? Tío, no, no, no A ver... ¿Dónde coño hay que ir? A ver... Hay que ir al Punto Azul Ahí, ahí, vas bien, vas bien ¡Qué coño! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué pedazo de patrulla, eh! ¡Me parece esto a todo gas! Ya te digo, chaval Esto con una moto había que hacer Una moto no sé, pero yo... Siempre el que lleva el asco de coche, no sé cómo lo hago ¡Qué hostia te has ascao, tío! No, y ni para adelante ni para atrás Pero si cogieses tu coche, tío ¡Tú, si es que no me habéis ni dejado tiempo! Pero, tío, ¿has sacado tu coche de garaje? Sí, y no sé quién lo revento ¡Ay, yo no, eh! No, tú no No, no, ¿qué va? Yo no No te he reventado, eh ¡Tú sí, Sergio! No, no, no me hagas ¡Con mentiras! O sea, estás aumentando mi rencor ahora mismo Pero... Si vienes de venganza, tío, aumentan ¡Te dejo mi coche para conducir! ¡Y me lo pagas así, tío! ¡No! ¡Menos mal que había un árbol, chaval! ¡Que me... ¡Oh! ¡Qué gafo! ¡No, que me voy, tío! ¡Que me voy! ¡Qué gafo eres, tío! ¡Hostia! ¡Menos mal que me has salvado el árbol, chaval! Espérate, porque aquí hay mucha curva ¡Uf! ¿Te has salvado el árbol? ¡Hostia! ¡Me iba para el lago directamente, chaval! ¡Me he pegado con el árbol! ¡Me he pegado mal, tío! ¡Vais mal! ¡Vais en... ...de dirección contraria, tío! ¡No! ¿Sí, eh? ¡No, no! ¿Qué sí, eh? ¡Que vamos bien! ¡Que no, que vais mal! ¿Vais al revés? Tío, ¿qué ibas al revés? ¿Has dado toda la vuelta para nada? No... ¿Y sí? ¡Sí, he llegado! Bueno, pues... Yo no he llegado porque he tenido que recoger a un subseño con un sombrero, pues si no... A ver si Sergio tenía razón, he pillado yo el camino largo Cago en todo Rescata a Ana Ana, te vas a morir antes de que lleguemos ¿Qué quieres que te diga? Además, como tu vida dependa de Sergio Patín ¿Qué? Ya aquí estoy haciendo las cosas bien, ¿eh? No muero ni una vez Tío, mi vida sí que ha sufrido bastante por tu culpa Tú, si siempre me vas a arruinar Patín, tío No hay más que verlo en los vídeos, está marcado Si eso es lo bueno de YouTube, tío, que queda ahí O sea, para el recuerdo Todos estos movimientos, tío, Sergio Pero todos estos movimientos no es verdad, tío ¿Cómo que no es verdad? Es cierto Es... no, no, no Mejor, hagamos la pregunta así Es mentira Que tuviste un complot Con un suscriptor Para atentar con mi vida No, no, no Tú estabas atentando contra la mía, él me protegió No, ¿cómo? ¿Qué? No solté ni una bala No, que va, ¿y cómo? No solté ni una bala ¿Cómo morí varias veces? Bueno, pero yo Ahí queda en el vídeo O sea, literalmente dije Venga, dale, paz, eh, paz Y no solté ni una bala ¿Cómo se llena eso? ¿Cómo? Sergio Patín recogió a Ana Y yo todavía no he llegado Así que era la misión Ayuda a llevar a Ana a la casa de madrazo Bueno, pues chicos Bonito paseo en coche Venga Madre mía ¿Qué hace chorizo? ¿Cuándo llegas? Estoy llegando, estoy llegando Estamos llegando ya Ya de ya Si ves un coche saltando por los aires Soy yo Amigos Buah, vale en moto Dispara, Tommy ¿Dónde? Tengo a la puta Ay, no No, no Lo siento Lo siento No No Mi fan, mi fan, mi fan Rueda pinchada Rueda pinchada Vale ¿Rueda pinchada? Sí Hablamos en clave Lleva la P Lleva la P Lleva la P Lleva la P, Tommy No, Tommy, no Yo Espérate, tío Yo estoy pensando en pillar una moto Ostras, es que hay un huevo de gente Me siguen un montón, tío Que me siguen Ah, pero ¿Tú llevas a la P? Sí, yo llevo a la P Ya te he dicho Vale 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 Entonces Voy a seguirte Te voy a cubrir por la espalda Sí, por favor Antes de que llegue Te pegue Te estaba hablando todo el rato de los juegos de Ender Y después estaba hablando de los juegos del hambre y dices Madre mía, tío Qué chorizo Vale En serio O sea Yo no sé ni qué hago en este episodio Ahorita Ahorita Me paseo a un coche 1.800 solo Ya ves, tío O sea Ha sido, vamos Nivel subido Hostia, tío Yo voy a llamar a Lester, tío Este es un puto ridículo Yo no voy a llamar a nadie Yo voy a... Ah ¿Y Dustin? O sea ¿Dustan le dan más pasta? Normal ¿Has dejado, tío? Pero si He matado a 9, él a 5 No he muerto ni una de celuna Y yo he rescatado a la tía Yo no he matado a nadie, por Dios Vaya tía Uy ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vale, ahí Modo libre, perfecto Voy a matar a Sergio Voy a matar a Sergio Voy a obtener mi venganza Después voy a matar a sus amigos No, de hecho Voy a matar a sus amigos Para que sufra Y después voy a matarla a él O sea Yo creo que es una muerte bastante cruel ¿Tú qué opinas, Sergio? ¿Es lo suficientemente cruel para ti? Te estás ganando un atropello, tío ¿Te estás ganando un atropello? Ah, que me estoy ganando un atropello Sí, sí Me quedaste a ti No seas cabrón Suplica por tu vida No voy a suplicar Uff, uff No vas a suplicar por su vida y ya está, tío Ya está, mira Si GTA no se peta Porque ahora mismo hay una pantalla de carga bastante importante Que lleva aquí una hora Pero no seas cabrón, tío Si lo único que vas a conseguir es que empiece a matarte, tío No lo vas a hacer Es mi venganza, tío O sea, es la paz La paz no Es la destrucción No, no Es la paz No, es la venganza para obtener la paz Eso es Ya está, Sergio Ya está Oye, ¿a ti también se te ha petado el GTA? No, estoy jugando ¿Están jugando? Yo estoy en una pantalla de carga Ah, y se ríen Chicos Nada Lo dejo ahí Lo dejo ahí Madre mía Madre mía Tío, en serio Se me ha petado ¿Por qué? GTA Online En serio, tío Rockstar En serio ¿Por qué? No lo sé No lo sé En serio Pues nada Voy a tomarme yo el café Porque esto va para largo ¿Te ríes? Un poco ¿Pero por qué no va esto?